¿Qué tal amigos? Volvemos a hablar de clásicas aquí en A Pie de Puerto porque este sábado se corre la clásiquísima, la Milan Sanremo. Esa clásica que se empezó a correr en 1907, que tiene casi 300 kilómetros de longitud y que este año además tiene variaciones en el perfil por culpa del coronavirus. Así que suscríbete al canal, dale like al vídeo, activa la campanita y vamos con la previa de esta Milan Sanremo. ¡Gracias! Tenga que cambiar 110 años después el recorrido de esta Milan Sanremo que va a perder cosas que tenía en el perfil original pero que conserva los 36 kilómetros finales con la Chipresa y con el Poggio. Así que eso lo tenemos asegurado para ese final tan espectacular que tiene esta Milan Sanremo. 299 kilómetros tiene el perfil de la Milan Sanremo 2020 con esa salida en Milán, la llegada a Sanremo y desaparecen cosas del perfil. Lo primero es el tránsito por la costa porque normalmente se llega rápido a la costa y ahí el viento y los paisajes son fundamentalmente los protagonistas pero este año hasta llegar a Imperia no se va a llegar a la costa, casi en los 50-60 kilómetros finales de prueba no se va a llegar hasta la costa así que eso también puede tener un papel protagonista en esta Milan Sanremo. Desaparecen el paso del Turquino y los 3 capo que había justo antes de los dos puertos finales que todos conocemos pero añaden dos nuevas cotas al perfil que también lo van a hacer interesante aunque a lo mejor un poquito más suave. Primero como sustituto de ese paso del Turquino subirán el Niela Belbo, un puerto de 20 kilómetros. Es largo pero solo tiene un 3% de desnivel medio así que muy fácil de subir este puerto que se va a coronar a 138 kilómetros todavía de la llegada en Sanremo. El otro puerto nuevo que aparece en el perfil de esta Sanremo 2020 es el Cole Dinaba, un puerto de 4 kilómetros también muy suave al 3% pero este se va a coronar a 70 de la línea de meta y tiene una particularidad que es el descenso porque es un descenso largo y bastante empinado parece que bastante técnico habrá que ver cómo se apañan los ciclistas porque después de ese descenso ya se va a llegar hasta Imperia y se va a llegar a esa zona en la que de repente vuelven a entrar en la costa para afrontar los 36 kilómetros finales que todos conocemos de la Milan Sanremo. Primero subirán la Chipresa, este puerto de 5 kilómetros, 600 metros al 4% de desnivel que se lleva pasando desde 1982 y que tiene una característica muy compartida en las últimas ediciones, ¿no? Los equipos de los sprinters, de los favoritos, intentan controlar cualquier tipo de movimiento que haya en este puerto y lo que sí que vemos habitualmente es que los favoritos quieren coger enseguida las posiciones de cabeza, coronar entre los 10-20 primeros sobre todo para afrontar el descenso de este puerto donde el pelotón se puede cortar, es un descenso técnico con curvas cerradas, hay que conocérselo muy bien pero aquí es difícil ver ya un movimiento de ataque para intentar ganar la Milan Sanremo porque los equipos suelen controlar a la perfección el ritmo sobre todo para que los sprinters aguanten y también los ataques que pueda haber en ese descenso hacia el pollo. Y ya sabéis, a unos 10-9 kilómetros para la línea de meta se afronta girando en esa curva a la derecha en el pollo este último puerto de la Milan Sanremo, 3 kilómetros, 700 metros a una media del 3,7% de desnivel con una rampa máxima del 8 y aquí cuidado porque este puerto que se lleva subiendo desde 1961 suele ser el punto en el que se defina la carrera. Aquí sí que hay que estar muy atento a los movimientos porque se suele intentar lanzar algún ataque sobre todo para seleccionar el grupo, para reducir, para igual dejar sin opciones a los sprinters y afrontar en cabeza un descenso que es muy técnico, muy rápido y en el que se afrontan incluso curvas peligrosas. Subiendo, por ejemplo, también hay dos horquillas que tienen que frenar incluso los ciclistas por la velocidad a la que se llega a esta ascensión del pollo que termina su descenso a 2 kilómetros de la línea de meta. Y en esos 2 kilómetros finales conectan con esa vía Aurelia, con esa autovía para entrar a Sanremo y llegar a la vía Roma donde está situada la meta de la Milan Sanremo. Con esta variación, por culpa del coronavirus, 110 años después va a cambiar un poquito el recorrido de la Milan Sanremo sobre todo alejarse de la costa y perder alguna de las cotas que tenía tradicionalmente el perfil pero conservamos ese final tan nervioso, sobre todo a partir de la chipresa y del pollo que seguramente que nos diviertan este sábado. Vamos ahora con la nómina de favoritos porque hay un montón de corredores que optan a ganar esta Milan Sanremo. El primero se lo ha ganado por derecho propio es Philippe Gilbert del Belga que este año está en el loto sudal y que está, lo hemos dicho en la previa del equipo a solo una victoria, esta de la Milan Sanremo, de conseguir ganar en los 5 monumentos algo que solo han hecho Eddie Merz, Roger de Blaeming y Rick Van Looij entraría entre los 4 únicos corredores de toda la historia del ciclismo que han podido ganar en los 5 monumentos. Es verdad que a Philippe Gilbert hace tiempo que no le vemos entre los mejores en esta Milan Sanremo ha logrado ser tercero en dos ocasiones y sobre todo en las últimas temporadas era más un lanzador en el pollo, en chipresa, intentando igual controlar más el grupo para por ejemplo Julián Alaphilippe la temporada pasada así que le veo complicado que pueda ganar este año la Milan Sanremo pero con ese objetivo de ser uno de los pocos ciclistas que ha ganado los 5 monumentos tiene que ser claro favorito Philippe Gilbert. Lejos de su nivel y de repetir victoria en Estrada de Bianca ha estado Julián Alaphilippe que defiende también victoria porque el año pasado ganó también aquí en la Milan Sanremo y yo creo que aunque no le viéramos en Italia en esa primera carrera con sus mejores sensaciones es uno de los hombres a tener en cuenta en esta Milan Sanremo suele ser muy habilidoso en los descensos técnicos no tiene ningún problema en superar las cotas y si se llega en un grupo reducido es uno de los corredores más rápidos ahora mismo en el pelotón así que favorito a la Milan Sanremo Julián Alaphilippe. Lo he dicho antes, la Milan Sanremo es la clásica de los sprinters y ahí hay un rey que es Peter Sagan que todavía no ha ganado en esta Milan Sanremo pero que ha participado 9 veces y 7 de ellas ha terminado entre los 10 primeros es claramente un especialista en esta carrera dos veces segundo como mejor resultado Peter Sagan que este año tiene como claro objetivo el Giro de Italia las carreras en Italia, eso seguro que le motiva más y aunque no estuviera tampoco a su nivel en Estrada de Bianche esperamos mucho de Peter Sagan en esta Milan Sanremo. Uno de los hombres rápidos y más jóvenes del pelotón es Kale Biwan el australiano del loto saudal que estará ahí para rematar si no lo hace Philippe Gilbert es uno de los sprinters que mejor pasa la montaña o las subidas que haya en esta Milan Sanremo ya sabe lo que es ser segundo en solo 3 participaciones así que hay que tener muy en cuenta a Kale Biwan que está como un auténtico misil desde la temporada pasada. Otro corredor rápido y ganador este sí en Milan Sanremo en 2017 es Arnaud de Mar el francés de la France de Gé que viene después de correr en la Vuelta a Burgos de ser segundo en las etapas al sprint muchas veces le pasa esto a Arnaud de Mar que no termina de rematar pero hemos visto al tren de la France de Gé muy fuerte apostando mucho por Arnaud de Mar y con corredores como Stefan Kuhn arropándole en esta Milan Sanremo gana enteros si la llegada es en un grupo reducido Arnaud de Mar campeón en 2017 en esta Milan Sanremo por lo visto en Vuelta a Burgos también quiero apuntar a Fernando Gaviria el colombiano del Emiratos Árabes que es verdad que ha sido quinto no es uno de los corredores que mejor haya estado en esta Milan Sanremo históricamente solo 3 participaciones pero ha estado muy fuerte en Burgos sin compañeros, sin un tren que le arropara y viendo la plantilla que tiene el UAE con Christophe por ejemplo le pueden hacer un gran trabajo a Fernando Gaviria que si se llega al sprint es de los más rápidos y este año parece haber recuperado su grandísimo nivel vamos a volver a ver a Vincenzo Nibali al italiano este año en el Trek Segafredo corriendo esta Milan Sanremo ganador en 2018 uno de los pocos ganadores que en los últimos años lo ha hecho atacando en el pollo y marchándose en solitario lo habitual ahora es llegar en un grupito reducido pues Vincenzo Nibali que este año tiene como objetivo el Giro de Italia va a estar también en la Milan Sanremo y siendo un ganador en 2018 y siendo Don Vincenzo Nibali tiene que estar entre los máximos favoritos otro ganador y que suele ser muy regular en este tipo de pruebas es Michal Kwiatkowski el polaco del conjunto Ineos que también estuvo en esa selección final en Strade Bianchi aunque le faltaron fuerzas ganador de esta Milan Sanremo en 2017 va a estar de nuevo en la carrera italiana le va muy bien también en el perfil eso sí ha perdido un poquito de punta de velocidad yo creo si se llega en un grupo reducido pero tiene opciones también el polaco Michal Kwiatkowski especialista puro en todo tipo de clásicas segundo la temporada pasada en Milan Sanremo Oliver Naesen este corredor belga del AG2R tiene este tipo de pruebas señaladas en el calendario yo siempre digo que Naesen es favorito a cualquier tipo de clásicas pero esta en concreto se le adapta muy bien porque es un corredor muy potente que se puede tirar tanto en los ascensos de Chiprese o del Poggio como en los descensos es verdad que a lo mejor en esa punta de velocidad si se llega con Sprinters lo tiene más complicado pero favorito Oliver Naesen debutante teníamos muchísimas ganas de verle en Strade Bianchi y el calor pinchazos todo lo pasó a Mathieu Van der Poel que intentó romper la carrera a la Strade Bianchi desde lejos va a estar debutando también en la Milan Sanremo va a ser su primer monumento opta a la victoria Mathieu Van der Poel un corredor que nos demostró que es muy rápido en esa Amstel que ganó la temporada pasada que no va a tener ningún problema en superar las pocas cotas que tiene la Milan Sanremo muy técnico encima de la bicicleta y le tiene que poder la resistencia pero es uno de los que me imagino atacando en ese pollo o incluso en el Chiprese ¿no? vamos a ver como se toma la carrera Mathieu Van der Poel y el favorito número uno de a pie de puerto es Boat Van Ayer el corredor del Jumbo Visma que viene de ganar la Strade Bianchi haciendo un ataque super medido super calculado muy potente se le nota totalmente recuperado de la caída del año pasado es verdad que llevaba dos terceros puestos en Strade Bianchi y esta la ha ganado pero es que el año pasado debutó también en esta Milan Sanremo logró ser sexto estuvo en el último corte en ese corte que se formó en el Poggio y si se llega al sprint es un corredor también muy muy rápido así que favorito número uno de a pie de puerto Boat Van Ayer dejadnos vosotros en los comentarios cuál es vuestro podio de esta Milan Sanremo a quien veis como claro favorito yo me la juego yo creo lo he dicho en el análisis que Boat Van Ayer va a ganar esta Milan Sanremo le apunto como favorito número uno y creo que en el podio le van a acompañar Peter Sagan del que espero mucho creo que esta carrera es una carrera en la que él se siente muy cómodo y eso le va a ayudar a mostrar de nuevo ese gran nivel que tiene Sagan y creo que después en el podio le va a acompañar Oliver Naez en un corredor al que el año pasado le vi muy confiado en esta Milan Sanremo esa es mi apuesta para el podio quiero saber la tuya déjalo abajo en los comentarios y como siempre suscríbete al canal dale like al vídeo activa la campanita y nos vemos en el próximo análisis un abrazo chau chau chau